En cuanto a incidencia delictiva en el Estado, aquí vemos las gráficas en relación a cada 100 mil habitantes, el Estado tiene en robo a casa habitación, en homicidios dolosos y en los delitos de alto impacto el primer lugar, en los dos primeros va hacia la baja, en este último con una tendencia hacia la alza. En cuanto a secuestros, tiene el cuarto lugar con una tendencia hacia la baja y extorsiones en el mismo lugar con una tendencia hacia la alza. En robo de vehículos el noveno lugar, en trata de personas el 30 lugar y el robo de transporte es el 31 lugar. Importante mencionar esta comparación que el silencio doloso estuvo en enero, 34 de estos delitos, tiene el primer lugar a nivel nacional y aquí vemos cómo va la tendencia hacia la baja, desde el 19, 20, 21 viene hacia la baja, ahorita en el año llevan estos 34 que cité. Robo a casa habitación, también su tendencia es hacia la baja, como se ve aquí en la gráfica. Adelante, por favor, secuestro. En enero no tuvieron ningún delito de esta naturaleza en el Estado, su tendencia es hacia la baja. En extorsión, el cuarto lugar a nivel nacional, robo de vehículos, también una tendencia hacia la alza. Noveno lugar a nivel nacional. En cuanto trata de personas, este delito no se ha presentado en los últimos años, 20, 21 y 22, no tenemos registro de este delito. El robo en transportes, de igual manera, no se tiene el… Adelante, por favor, la siguiente. Robo en transportes, también no se tiene el registro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.